Música En todo momento, y que mejor en este inicio de la Semana Santa que este año ya estamos realizando, en este Domingo de Ramos. Entonces, al bendecir hoy el fruto del esfuerzo de todos, le pedimos a Dios que multiplique eso en bien de cada uno, de cada familia, de todo el barrio y de nuestro pueblo, para que esta devoción a la Santísima Cruz nos aune siempre, nos una siempre para seguir luchando y sacando adelante la vida. Que es el esfuerzo y la lucha por la vida, haciéndolo con generosidad. Esforcémonos pues por seguir caminando con Jesús en el misterio de la Cruz, para que resplandezca ante los demás la presencia de Dios a través de este signo y de nosotros que somos sus hijos. Y de esa manera, testimonió tu amor a nosotros y la fidelidad al proyecto de vida que le habías encomendado. Hoy te suplicamos que esta capilla, levantada en honor de este signo de nuestra salvación, la Cruz de Alianza del Sur, sea un homenaje a ese amor tuyo, el reconocimiento a Cristo, nuestro hermano que nos dio su vida, y el compromiso de seguir el camino del Evangelio que Él mismo nos anunció. Te lo pedimos Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado que vive, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento los que puedan hacer. ...propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A repetir, Padre Dios, Padre Dios, gracias, gracias, por coronar, por coronar, nuestros esfuerzos, nuestras acciones, nuestras acciones, y nuestros anhelos, nuestros anhelos, de renovar, de renovar, y restaurar, y restaurar, esta capilla, esta capilla, en honor, en honor, a la Santísima Cruz, y Alianza del Sur. Hoy te pedimos que tu bendición descienda abundante sobre esta capilla que a través de nuestra cruz sigas irradiando la ayuda y protección sobre cada uno de nosotros, Sobre nuestras familias Sobre nuestro barrio Y sobre todo nuestro pueblo De independencia Gracias Padre Por Jesucristo Tu Hijo amado Que nos dio su vida En el signo De la cruz Es signo de fe De amor Y de unión Todo ello Por Jesucristo Que vive Por los siglos de los siglos Amén La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre esta capilla Y permanezca para siempre Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Demo, gracias al Señor Demo, gracias al Señor Demo, gracias Gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Por la capilla hoy inaugurada te damos gracias, oh Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantar? Las alabanzas a Cristo Salvador. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Creo que con lo que hemos hecho se puede comenzar a utilizar ya para el bienestar de la comunidad. Podemos hacer las movidas acá, podemos hacer la fiesta acá, todos entienden ustedes. Nos falta mucho, digo así, porque nos falta hacer todo el tema de seguridad, nos falta bastante. Para hacerle un preámbulo de cómo iniciamos, es tener un pergabino de todas las cosas que hemos iniciado. Hace dos años iniciamos con acciones que habían. Uno de ellos, el señor Pepe Pando, apareció en la primera actividad que hicimos, y sin ningún tipo de buscar algún beneficio, nos comenzó a donar, a apoyar. Los principales sabemos, sabemos ustedes mismos, sabemos que nosotros mismos estamos acá en cada actividad. Cada uno de ustedes ha colaborado, un granito de arena. Hoy puede haber realizado el esfuerzo que han hecho. Hoy nos pueden decir, justifica lo que hemos pasado, de repente sí, de repente no. Muchos saben el esfuerzo que han hecho. Subieron materiales a ninguno de ustedes, o ninguno que impide, ni los mismos subieron materiales. Salud por la gran obra, por el esfuerzo de cada uno de nosotros. Salud, señores. Salud. 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 ¿Cuándo se hace? ¿Qué ahí? ¿Qué año? Pero no, no, no. No, no. ¿Qué ahí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!